Hablemos de Nuestros Santos. San Juan de Capristano. 23 de octubre. Capistrano, pueblo de los abruzos, Reino de Nápoles, es el lugar de nacimiento de Juan, hijo de un varón alemán que pronto se trasladó a Perugia para estudiar Derecho. Hizo una rápida carrera, se convirtió en jurista y gobernador de la ciudad, pero fue encarcelado debido a la ocupación de la ciudad por parte de la familia Malatesta. Allí en la cárcel fue donde descubrió que el señor le llamaba, así que una vez liberado se convirtió en sacerdote de la orden de los frailes menores. Entre los franciscanos Juan se ocupó de la predicación, la defensa de la ortodoxia católica y la reforma de la orden desde dentro. Fueron sus predicaciones sobre todo en Adviento y Cuaresma las que inflamaban a la gente, producían conversiones y renovaban espiritualmente a las personas que lo escuchaban. Durante este periodo Juan conoció a Bernardino de Siena, también un fraile franciscano del que se hizo amigo. Bernardino le explicó su particular devoción al nombre de Jesús condensado en la sigla JHS. Luego será el propio Juan quien defenderá a Bernardino de las acusaciones de herejía. Juan también fue responsable de desenmascarar el fraticismo, o sea aquella práctica de una secta fundamentalista que pretendía interpretar el evangelio a la letra y difundía doctrinas heréticas como si fueran integrantes de la regla franciscana. Por esta razón Juan de Capristano, apodado la columna de la observancia, ha sido considerado uno de los más grandes reformadores de la orden. Fue también encargado de evangelizar a los avariciosos para buscar frenar la difusa práctica de la usura. En 1453 la corrompida capital del imperio romano de oriente Constantinopla cayó en manos de los turcos. El incontenible avance del islam y los turcos amenazaba el debilitado mundo cristiano europeo. Para muchos comenzaba a ser una preocupación fuerte y concreta. Juan y sus 12 compañeros habían sido comisionados por el papa Nicolás V para evangelizar las tierras europeas más descuidadas y combatir las herejías generalizadas, pero en este nuevo contexto de la confusión política y religiosa, donde la paz y la religión cristiana habían sido amenazadas seriamente, los frailes tuvieron que dejar la evangelización del Austria, donde se hallaban para dedicarse a defender al mundo cristiano de los nuevos invasores, pero ahora con las armas. Fue así que Juan comenzó a viajar por Europa Central en un intento de reclutar soldados voluntarios. Tendrá una gran respuesta solo en el pueblo húngaro quien el más expuesto a las amenazas de los turcos. A la cabeza de un ejército de 5.000 hombres, Juan se puso en camino hacia Belgrado con el objetivo de romper el asedio de la ciudad que el capitán Mahoma II les había infligido con su flota fluvial. Una semana más tarde logró la victoria terrestre, que transformó al viejo monje en un general victorioso. Sin embargo, en su camino de regreso postrado por la fatiga y habiendo contraído la peste, Juan murió en el convento de Jok en la actual Croacia, el 23 de octubre de 1456. Canonizado por Alejandro VII en 1690, fue nombrado el patrón de los capellanes militares en 1984. Hablemos de nuestros santos, San Juan de Capristano.